Los diferentes centros de estudios del municipio de Matagalpa se vistieron de gala para conmemorar Los 160 años de la batalla de San Jacinto y los 195 años de la independencia de Centroamérica Donde lo celebraron con desfiles por las principales calles de Matagalpa Comenzando desde el campo de Lía de Alonso y culminando en el parque de Arillo con una presentación Donde participaron la excelencia académica, gimnasia rítmica, parionas y bandas musicales Bueno hoy 14 de septiembre en todo Nicaragua estamos celebrando nuestra fiesta patria La fiesta principal, saludando y honrando a nuestros héroes Lo que hicieron posible es que hoy tengamos una Nicaragua en paz, una Nicaragua soberana Una Nicaragua donde nosotros los nicaragüenses estamos luchando para sacar adelante este país Bueno creo que hoy es un día de celebrar a nuestro país, de celebrar el azul y blanco A como vengo representando al azul y blanco y todos los que estamos en este desfile Y a todas las personas que vienen a ver, estamos conmemorando nuestra bandera Estamos conmemorando sobre todo a nuestros héroes nacionales Estamos presenteando una vez más el 14 de septiembre en la Tierra de San Jacinto Que se dio allá en 1856 Entonces esta vez estamos conmemorando 160 años de la conmemoración O de esa fecha histórica como 1856 Bueno pues para nosotros como centro escolar es muy importante conmemorar estas fiestas patria Hoy 14 de septiembre que conmemoramos la batalla de San Jacinto El 160 aniversario de la batalla de San Jacinto Es una oportunidad para recordar a nuestros héroes Es muy importante para todos nosotros los matagartinos Porque nosotros vamos queriendo, vamos agarrando, vamos adoptando Esta cultura que tenemos que tener todos los nicaragüenses Hoy 14 de septiembre de 2016 estamos celebrando los 160 años de aquella batalla Porque los estudiantes unen futuro nuestro país Con amor a Nicaragua, yo hago patria Con imágenes de Sergio González les informó de Agenza Mora Para la red de comunicadores de Matagalúa